Y entonces aquí viene la pregunta que muchos a veces hacen, y es, ¿y cómo? Entonces, si yo tengo solamente acceso a un idioma determinado, sea el inglés, sea el castellano o español, entonces, ¿qué significa? ¿Que solamente tienen mayores posibilidades de conocer la verdad revelada en la Biblia aquellos que tienen el dominio del hebreo, del griego? ¿Cuál sería la respuesta para esto? Cualquiera de los tres. Bueno, le voy a decir, como trabajé por años por la sociedad bíblica, gracias a Dios no hay una sola traducción. Exacto. Esto es la buena noticia, ¿no? Así que lo que tiene que hacer una persona en el siglo XXI, y hoy es tan fácil y tan accesible, es consultar más de una traducción, porque cualquier traductor interpreta, y algunas veces se puede equivocar. Así que busquen más de una traducción. Y esto algunas veces soluciona, si detectan que hay controversias, hay que buscar un poquito más. Pero generalmente, después hay los interlineares. Hoy día, la técnica ha hecho posible que uno puede tener palabra por palabra. No es fácil de leer un interlinear, pero te da más acceso al original. Así que hoy día, no es que el que no sabe hebreo y no sabe griego, no puede acceder o no puede entender el texto. Creo que es accesible. Gracias. Gracias. Gracias.